Y en lo que se perfila como el primer gran caso de corrupción develado en el actual sexenio, se determinó asegurar las instalaciones de la empresa Oceanografía, que entre otras referencias ha sido proveedora de petróleos mexicanos. Todo ocurrió a partir de que el grupo financiero Citigroup, a través de su filial mexicana, detectó situaciones fraudulentas por cientos de millones de dólares. Así de enorme es la ilegalidad en esta historia. Vamos a verlo. Este viernes la PGR llevó a cabo un operativo de aseguramiento de la empresa Oceanografía, proveedora inhabilitada de petróleos mexicanos por presunto fraude. El 11 de febrero del presente año, la Secretaría de la Función Pública, a solicitud del órgano interno de control de Pemex, sancionó a la empresa Oceanografía por haberse encontrado irregularidades en el otorgamiento de fianzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas. Ante ello, el Banco Nacional de México, acreedor de la empresa Oceanografía, pidió y inició a Pemex una revisión y cotejo de la información que Oceanografía presentaba al banco y que acreditaba supuestas cuentas por cobrar a cargo de Pemex. La revisión arrojó inconsistencias en la documentación de la empresa, las cuales constituyen conductas tipificadas como delito. Dijo Carama al destacar que además de castigar a los responsables de estos hechos, se busca proteger las fuentes de trabajo, por lo que el sistema de administración y enajenación de bienes de la Secretaría de Hacienda funge desde este viernes como administrador de la empresa. El efecto que se busca es preservar primero las fuentes de empleo, segundo los documentos de la empresa, la contabilidad, los activos, los recursos, el patrimonio afectado del banco y la posibilidad de restituir los daños, así como proteger la operación ordinaria de una empresa que tiene una cantidad importante de trabajadores, los derechos de los trabajadores, de los afectados y desde luego sancionar los delitos que pudieran existir. Se precisó que en el operativo no hubo detenidos y aún el Ministerio Público no puede establecer montos del fraude ocasionado a la institución financiera. Se aseguró que existe colaboración con las autoridades hacendarias y del propio banco a fin de recuperar a la brevedad los fondos desviados. La empresa Oceanografía es propiedad del empresario Amado Yañez, a quien se le vinculó el sexenio pasado con los hermanos Briviesca, hijos de Marta Sagún, esposa del expresidente de México Vicente Fox. Con información de Isabel González. ¿Pero cómo empezó todo esto? Pues el 11 de febrero la Secretaría de la Función Pública determinó la inhabilitación de Oceanografía en el gobierno federal. Esto quiere decir que esta empresa ya no podría participar más en licitaciones o firmar contratos con dependencias públicas, tras detectarse un presunto fraude contra Pemex. A partir de esta medida, Citigroup hizo una revisión junto con la paraestatal sobre los créditos a corto plazo que le había extendido a esa empresa por su filial, Grupo Financiero Banamex. Fue así que se ubicó que gran parte de los 585 millones de dólares no podrían ser respaldados y de ahí el quebranto detectado. Esto tendrá, por supuesto, un efecto en el grupo financiero Banamex. Las utilidades tendrán una baja de 2.880 millones de pesos. En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, Banamex señaló que aún con estos impactos que representan aproximadamente 2% de su capital, registrará una utilidad neta de 18.700 millones de pesos y un capital contable de aproximadamente 158 mil millones de pesos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.